Caminar Quedarse Escuchar Venir Gustar Salir Comprar Preparar Encontrarse Ir Tomar Hacer Lavar Irse Comer Ver Mirar Sentarse Subir Vender Vivir Hablar Abrir Entrar Dar Llegar Llegar Tener Tener Decir Querer Oír Poner 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 Tú quieres Usted compra Quero Tú tienes El DAD Usted llega Tú entras Yo subo Ella se sienta Él quiere Yo compro Él tiene Ella da Usted llega Tú entras Él sube Usted se sienta Él quiere Usted compra Él tiene Él tiene Ella da Tú te sientas Yo llego Yo quiero Yo quiero Ella compra Yo tengo Tú das Ella llega Yo entro Yo entro Usted sube Él se sienta Él trae Él se sienta Él se compra Él se sienta Él se sita Él se sienta Él se satán Él se sienta Yo llego. Usted entra. Tú subes. Ella se sienta. Él entra. Tú subes. Usted se sienta. Ella quiere. Tú compras. Usted da. Yo llego. Tú entras. Él sube. Yo me siento. Ella quiere. Tú compras. Él tiene. Tú compras. Él tiene. Ella entra. Él sube. Yo me siento. Siento. Usted quiere. Usted quiere. Él compra. Usted tiene. Yo doy Ella llega Él entra Usted sube